Ha habido una desatención por parte del Gobierno del Estado ante una serie de solicitudes hechas por escrito por Consejo Universitario para sostener una audiencia con el mandatario Silvano Aureoles Conejo, por lo que como comunidad nicolaita debieron tomar de nuevo la decisión de volver a salir a las calles en demanda de un presupuesto oportuno y suficiente. Los nicolaitas para la institución, justificó el rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González. En entrevista refrendó que se va a seguir por ese camino porque no les han dejado otro. Lo estamos haciendo con orden y respeto, señaló, y la comunidad universitaria está dolida y molesta porque merece respeto como el que nosotros hemos dado y que no hemos tenido, dijo. Acusó que al menos han sido tres escritos los enviados por la Comisión Especial de Gestión del Consejo Universitario al Ejecutivo sin obtener respuesta al momento. Y sobre las acusaciones de algunos diputados locales de falta presunta de colaboración de la Máxima Casa de Estudios en el asunto de transparentar los recursos y el uso que de estos se hace, así como su fiscalización. Finalmente refirió el jefe nicolaita que está el compromiso junto con los sindicatos a que las clases no se detendrán en la Casa de Hidalgo. Teresa de la Torre, respuesta.